... Después de estar de novio durante un par de años en la Universidad Nacional, ella, más combativa, con un pasado gloriosa en la JP, acostumbraba a armar más quilombos y sabía cómo hacerlo. Él, más diplomático, pintón, con cara de, yo no fui, entró a la política de la mano de ella. Se casaron una noche de primavera, después vino la convivencia en la facultad, el ministerio, el de la gobernación. Todo aquello que se asemeje a la realidad es pura coincidencia. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver, y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. ¿Quién es? Soy yo. Algo más que matrimonios y algo más. ¿Por qué? ¡Me tenés podrido! ¡Tómatela de una buena vez, Sandra! ¡Tómatela! ¡Me tenés cansado! ¡Andate, Sandra! ¿Cómo que tómatela? Después de todo lo que hice por vos, cabra dura, eras un don nadie. ¡Sí! ¡Tómatela! ¡Me tenés podrido! ¡Andate, mujer! ¡Andate! No, no me voy nada, Picatanich. Yo te hice. Gracias a mí fuiste el señalador por cancho, y ahora sos gobernador para defender a la gente. ¿Ya te olvidaste? ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Sáquela a esta mujer! ¡Sáquela a Cui! ¡Sáquela, sargento! ¡Sargento! ¿Dónde está el sargento? ¡Se escuchó el gobernador! ¡Retíresa, señora, por favor! ¡O tendré que sacarla a la fuerza! ¡Vos y cuánto más! ¡Vengan, manga de cagones a hacérselo guapo con una mujer! ¡Desaloje la sala, señora! ¡A ver, ayúdenme! Luego de una escaramuza, forcejeos, logran echar a Sandra San Juan de la gobernación. Nerviosa, tomó la llave de su 4x4, y rápida y furiosa, chucó varios vehículos estacionados. ¿De dónde salieron tantos autos? ¡Si había dos nomás! ¡A qué se joda! ¡A qué me importa! ¡Atención, atención! ¡Por orden! ¡El juez interviniente! ¡Yo, el comandante Garrote! ¡Los intimo a desalojar la plaza central de espinamento! ¡O nos veremos obligados a desalojarlos a los Garrotazos! ¡Se acabó el acampe! ¡Todos a sus casas! ¡Vamos! ¡Eso nunca, carajo! ¡Vamos, mis piqueteros! ¡Vamos, mis piqueteros! ¡Aguante! ¡Resistan! ¡Pero, Sandrita! ¡Sandrita! ¡Jefecita! ¡Jefecita San Juan! ¡No van a moler a palos! ¡Esta es una orden de picatanís! ¡No van a dar, Sandrita! ¡Por algo me dicen! ¡Sakura San Juan! ¡No en vano me llaman la llanera solitaria San Juan! ¡Quédese conmigo! ¡No, no! ¡Yo me alzo, Sandra! ¡Tenemos un problema, Sandra! ¡Sí, yo también me voy! ¡Estos tipos se olvidaron de su gente! ¡Nos están echando y encima nos forjan! Estamos en condiciones de informar que hay una revuelta en Plaza Filamento La policía del Cuerpo de Infantería La División de Perros Rabiosos Y los camiones hidrantes con pis de buey Se aprestan a desalojar a los piqueteros de Sandra San Juan Quien se ha encadenado a la escalinata de la gobernación Este, con su celular, una botella de gaseosa ¡Sakola! ¡Que refrescame, Cor! Y se declaró en huelga de hambre Déjeme recordarle, Julián Que la gente que está allí acampando desde hace más de dos meses Reclaman el pago de planes sociales y otras ayudas prometidas por el gobernador Picatanich Los cuales no han sido concretados Rosendo Camboya para Radio Noticias del Cacho ¡Vamos, Andrita! ¡Vámonos! ¡Ya está! No van a moler a palo estos tipos, estos milicos Está bien, me voy a casa Esto no va a quedar así Mientras tanto, en la gobernación Picatanich está como loco Escuchemos ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Ya va a reunión de gabinete! ¡Tenemos que echarla de acá por un quilombera! ¡Por favor! ¡Sí, sí! ¡A mi mujer, sí! ¡Sí! ¡Hoy mismo me separo! ¡No la aguanto más! La verdad es que es un alivio Picatanich, pero es su mujer Además, es senadora electa por cacho ¿Estás segura? ¡Y llamá al juez! ¡Llamá al juez! ¡No quiero que entre a la casa! ¿Estás seguro, jefe? Mire que va a meter quilombo como nunca Es muy brava la Sandra San Juan, ¿eh? ¡Estoy seguro! ¡No la aguanto más! ¡No la aguanto más! ¡No veo la hora que sea diciembre y se vaya pa' Buenos Aires y se deje de joder! ¿Quién me mandó a mí a meterme con esta mujer? Mientras tanto, en la puerta del hogar familiar No, no puede ingresar señora Por orden del juez ha declarado y su señor marido el gobernador Pero... ¿Cómo? A ver... ¿Cómo es que no puede entrar a mi casa? ¡Esta es mi casa, señor! Pero... ¿Cómo es que cambiaron la cerradura? No va a poder hacerlo, ¿qué le dije? Pero, ¿qué lo parió? ¿Qué entro? ¿Qué...? No puede atender el celular acá, ¿eh? Atiendo, atiendo, atiendo No, no, no puede... Hola, Zulema La de Carly, querida Son unos desgraciados Yo con todo lo que he aguantado de ellos Su olor a patas, sus llegadas tardes La comida siempre se enfriaba ¿Todo por qué? Todo por el poder Basta de lata Decime, ¿vos qué hiciste? No quiero pertenecer a las primeras damas desesperadas ¿Qué tengo que hacer, Zule? ¿No te llamó lata en poco? Es así que estaba bien en orden, ¿no? Bueno, escuchá, querida ¿Qué le dirá Zulema? Ella tiene experiencia por lo del Carlos, ¿te acordás? ¿Le puede pasar algo parecido a la Cristi y a la Carly? Dos mujeres están en pie de guerra Hay dos que la sacaron a patadas Y dos que se sienten segundonas Ah, el matrimonio sí que es algo más ¿Cómo seguirá este desalojo? Lo sabremos el próximo capítulo Porque esta historia continuará Chau, chau, adiós Quizás mañana estando lejos Me arrepienta de este adiós